Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, el cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos que podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, les doy la gran noticia de este lanzamiento de un nuevo curso, mi guía financiera, a sólo 4.990 pesos, precio de lanzamiento, con 75% de descuento. La verdad que están en muy buenas manos con Fernando Sleve, gerente de inversiones de Patrimon, el cual los va a llevar por todas las cosas que necesitan saber desde un inicio en el mundo de las finanzas de la inversión. Así que un gran curso extenso para el precio, para todo el contenido que lleva, es un regalo. Así que aprovechenlo. Nuevo curso, mi guía financiera, está en la descripción, está también en la página web, en la sección curso. Ipsa sube la última semana un 3.6%, se recupera de todo el descalabro que vimos la semana pasada con Sokimich, el Standard & Poor's 500 sube un 0.8%, el dólar sube levemente un 0.5%, el dólar en Brasil sube un 1.2%, el dólar index sube un 0.1% y el cobre cae un 2%. ¿Qué vemos en el dólar en los últimos días? Sigue, sigue entrampado ahí, con los pies en el barro lateral, sin moverse mucho para ningún lado y a la espera de que pase algo en el mundo. Que subirá el cobre, que comenzarán a bajar las tasas en Estados Unidos, que bajarán las tasas en Chile, que va a marcar la pauta en los próximos meses respecto al dólar. Y eso hay que ver muy de cerca lo que pasa con el dólar index. El dólar index también no ha logrado romper el piso, evidentemente necesita saber qué va a ser la Fed. Y ya concretando la posibilidad, un cambio, un discurso, expectativas de baja de tasa futura ya ratificadas, es probable que el dólar index rompa la baja y eso podría también impulsar, contagiar al dólar en Chile. Así que va a haber que estar muy atento esta semana a lo que haga la Reserva Federal porque de ahí puede venir un movimiento importante en el dólar. Y las vías de escape son esas, que la Fed ya ratifique un escenario futuro de baja tasas o lo otro es que las cifras económicas sigan saliendo malas. Y no malas, bastante más malas. Así que por eso también hay que estar atento a lo que haga el empleo y los ICM que se conocerán en Estados Unidos la semana que viene. Así que muy importante este gráfico para ver qué es lo que pasa en el dólar en Chile y también, por supuesto, lo que pasa con el cobre, que ya entró también en una fase de lateralización. Por eso no es raro ver que el dólar en Chile está lateralizando, el cobre está lateralizando, el IPSA está lateralizando, porque en realidad todos dependen un poco del cobre. Y si el cobre está flojo, si el cobre está lateral, es difícil que los activos chilenos se recuperen. Así que hay que tener muy en cuenta lo que pase con todo esto, principalmente en el escenario internacional y también algunas cositas en el escenario nacional que vamos a comentar más adelante. El futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis. Mucha gente se está creando la cuenta todos los días. La verdad que estamos muy contentos. Acá pueden ver su dashboard con ingresos, gastos, con su patrimonio, con sus activos pasivos. Obviamente tienen que ir ingresando la información, ir viendo la aplicación propiamente tal, pero es un primer paso a lo que nosotros queremos transmitir y tratar de ofrecer a todo el público, a todos los clientes, a toda la comunidad. Y que puedan organizarse financieramente con esta aplicación. Y además de regalo, obtén una gift card con 25 mil pesos para comprar cursos. Así que aprovechenlo. Sigue estando ahí esta oferta. Y lo que les decía anteriormente, el cobre lateral y la bolsa chilena también sigue muy lateral. A pesar de Sokimich, que no se ha recuperado, la bolsa chilena sí se ha recuperado y hemos visto impulsos importantes la última semana. Así que puede estar ganando más fuerza esta posibilidad de ruptura, que era algo que veníamos esperando. El año pasado la bolsa chilena estuvo muy mal en su conjunto y Sokimich prácticamente sacó la cara y ahora está pasando lo contrario. Sokimich se está debilitando, pero el resto de la bolsa está mejorando su cara, está mejorando su comportamiento y no sería raro, lo hemos esperado ya hace harto rato, que se rompan estos 5400 puntos y damos un impulso adicional considerable. Así que van a pasar algunas cositas, obviamente a nivel internacional y también en Chile, que pueden generar este salto. Pero es impresionante cómo algunas acciones en lo que va del año llevan ganando acumulado. Ahí, por ejemplo, destaca ILC, que ha subido un 56% en el año. La verdad que la recuperación ha sido impresionante. Y bueno, tenemos saltos de precios esta última semana de varias empresas. SL subiendo más de un 10, los bancos subiendo de manera importante, Santander Chile, SU subiendo un 8. La verdad que ya prácticamente todas las acciones con números positivos en lo que va del año. La única que se queda rezagada es la TAM, que la verdad que no es sorpresa, es lo que hemos venido diciendo durante muchos meses. Es una empresa que está muy delicada financieramente y es muy difícil que se recupere en el corto plazo. Por el lado negativo, tenemos a CAP cayendo más de un 5 y AM un poco más de un 4. Pero de todas formas, claro, acá tenemos más empresas que no están con muy buen comportamiento en el año. CAP cae un 17 en el año, luego le sigue CMPC cayendo un 9, COPEC más o menos lo mismo, Security e Itabu, que son los bancos que están siempre un poquito más al debe, que no logran levantar cabeza. Así que ya llevamos cuatro meses del año y evidentemente está siendo un buen año para el conjunto de la bolsa, pero algunas empresas principalmente ligadas al crecimiento internacional, a los precios de los commodities, no lo han pasado muy bien en el último tiempo. Si miramos el comportamiento de la bolsa de Chile y la de Brasil, sigue todo bastante parejo. La bolsa de Brasil recuperándose un poquito la última semana, la de Chile también. Así que esperemos que esta brecha se cierre y que la bolsa de Brasil ayude. Eso es lo que estamos esperando hace rato, no ocurre del todo todavía, pero hay que estar atento a lo que haga también Brasil en ese sentido. Y los multifondos, la última semana fue de debilidad para la bolsa, para las acciones, para el multifondo A. Puede haber un poquito de impacto ahí en lo que pasó con la bolsa chilena y también que el cierre de la semana fue muy bueno para la bolsa norteamericana, jueves, viernes. Así que no se logra tampoco contemplar ese impulso final. En el mes, abril está siendo positivo para el fondo A, plano para el fondo C y corrección para el fondo E, que como lo hemos dicho ha venido muy bien en los últimos meses. De todas formas, estamos prácticamente en nada, o sea, ya llevamos cuatro meses del año y los multifondos han estado muy planos, sin grandes movimientos. Y todo esto porque hay señales contradictorias. Buen escenario internacional por algunos momentos, caída del dólar, renta fija, todavía muy volátil, todavía no se sabe si las tasas van a bajar definitivamente. Entonces hay un poco de todo, toda la espera de lo que está pasando en el escenario internacional y también nacional. Y ya estamos en esta temporada de resultados en Chile, que evidentemente se espera que haya una caída en utilidades. El año pasado fue un año extraordinario en cuanto a utilidades para la empresa chilena. Estamos viendo la desaceleración, pero acá hay un poco de todo. Acá ya son algunas empresas que han entregado. Tenemos que, por ejemplo, Banco Chile, los bancos en general han aumentado sus ingresos, pero han caído las utilidades. O sea, los márgenes están estrechándose un poquito. Hay algunas sorpresas bien interesantes, como Sonda, que las utilidades subieron un 755%. Así que ahí hay una mejora considerable en Sonda. ¿Y cuáles son algunas sorpresas negativas en cuanto a utilidades? Además de los bancos, en el Américas, y sería, porque los bancos la verdad son los que principalmente están cayendo. Pero todavía llegamos a pocas empresas que están entregando resultados, así que todavía hay que esperar qué es lo que viene específicamente con empresas grandes como COPEC, CMPC y otras más. Antes de ir a las preguntas, obviamente que viene algo muy importante la próxima semana. Ha perdido importancia lo que ha sido el proceso constituyente. Vamos a tener elecciones el próximo domingo. Así que va a ser importante lo que ocurra. Y por lo tanto vamos a estar muy atentos a cómo quede este nuevo grupo de personas que van a velar por sacar adelante esta nueva constitución. Ha bajado mucho el calor de la discusión política, lo cual creo es una buena señal sin duda. Pero vamos a ver cómo queda conformado este grupo de constituyentes. Así que va a ser muy importante el próximo fin de semana. También puede tener alguna consecuencia. Yo creo que ya hay muchas señales muy claras de que va a ser difícil que volvamos a esos momentos de gran incertidumbre en Chile cuando el dólar no escapaba a los mil pesos. Está todo por verse, pero creo que por todas las demás señales está difícil precisamente de hacer grandes cambios, grandes refundaciones. Y eso creo que es bueno sin duda para los mercados. Y respondiendo a alguna de las preguntas, bueno, gracias Moisés. ¿Qué pasó con Sukimich? Hicimos análisis técnico de Sukimich el martes pasado. Así que lo pueden revisar en nuestro canal. Está ahí el directo, el live que hicimos en ese momento. Y bueno, acá también hubo varios comentarios que suelen ser politizados muchas veces con lo que se quiere hacer en este caso con el litio. Y ahí genera muchas respuestas, muchas preguntas, respuestas. Así que bien, se entretengan ahí en los comentarios y hay opiniones para todo. Así que feliz de que las hagan presentes y veremos qué pasa precisamente con esta política del litio. Eso sería por esta semana. Se viene una semana muy intensa con muchas noticias. También en Chile se conocerá el IMASEC, que viene malito parece nuevamente. La minería entregó muy malas cifras. Así que veremos qué pasa también con el IMASEC. Noticias a nivel internacional en Chile. Las elecciones el próximo domingo. Así que mucha, mucha, mucha información y veremos cómo se lo toman los mercados. Un abrazo, que estén muy bien.